y aquí estamos de nueva cuenta desde el rancho gaviotas con el compa carlos alejandre y los de jalisco mi viejo y vamos a presentarles este temita algo de lo inédito que tenemos por ahí en composición y colaboración con sus compas estudiado por nombre de aquí para allá y márquenle mi compa carlos critican mi vida porque ven que va avanzando el muchacho calladito ha hecho más que otros hablando a la cima llegando y los perros siguen ladrando cuando la envidia suena es porque tu ya andas bateando en que estoy generando y eso les esta calando y de aquí para allá rotoreando con los compas ruleteando me la paso en lo correcto así no más y así será bien pilas para el desorden y cuando se ocupan ahora aquí estamos para brindar a la borde con la gente que me ha enseñado a confiar que así suena su compa carlos alejandre viejo y son los de jalisco viejo seguro que si soy buen gallo amigos verdaderos amigos verdaderos con los dedos y son los de jalisco que así suena su carlos y son los de los refugio SMS Estudios viejón En la casa viejo